ok les voy a mostrar la paleta, esta es la paleta de Kite Pop así viene la paleta de enfrente, así viene de los lados y de la parte de atrás así viene bombones, viene con la descripción y viene con los nombres de los tonos si la abro, viene con su protector y le tomé swatch a los tonos para que ustedes los pudieran apreciar bien bombones, vamos a empezar con este maquillaje y si ustedes se dan cuenta yo ya tengo mis cejas realizadas voy a estar utilizando esta prebase, es como un corrector esta es de Kiafra, este es en el tono medium y lo voy a hacer utilizando en el párpado no voy a aplicar mucho, voy a aplicar muy 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 poquito lo pueden difuminar con la misma brochita o lo pueden difuminar con una esponjita que es lo que yo voy a hacer bien voy a pasar a sellar el corrector con una sombra voy a estar utilizando la de la de Coco Nude Crab es una sombra clarita es de la paleta de Kite Pop lo voy a estar aplicando a toquecitos solamente es para sellar bien, ya que termine de sellar de la misma paleta y con otra brocha voy a estar utilizando voy a estar utilizando la sombra Salt and Caramel lo voy a hacer utilizando en sombra de transición lo voy a aplicar arribita de lo que es la cuenca ya que termine de poner mi sombra de transición voy a agarrar otra sombra y voy a estar utilizando la sombra Mitch Gray voy a estar utilizándola y la voy a estar aplicando a toquecitos en mi párpado al momento que aplico la sombra voy a ir difuminando con la otra y ya que termine de difuminar la sombra lo que voy a pasar a hacer voy a aplicar mi delineador y voy a estar utilizando este delineador de ya voy a hacer un delineador un poquito largo y algo grueso bien bueno ya que termine de hacer mi delineado voy a pasar a hacer otro delineado arriba del negro y voy a estar utilizando una sombra igual de la paleta de Kai Pop es la Luzin Diamond con un pencilito muy 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 delgadito lo voy a estar poniendo arriba del delineado negro que hice y Ok ya que terminé de hacer el delineado Aquí arriba Más bien de arriba del delineado negro Voy a pasar a utilizar lo que son las pestañas Y voy a estar utilizando Estas de Lashes My Life Voy a estar utilizando Las que están arriba Bien ya que aplique mis pestañas Yo voy a pasar a poner mi primer Este es el primer que yo estoy utilizando Y lo aplico en puntitos Y lo voy difuminando En mi cara Por mi manita Bien ya que aplique mi primer Voy a estar aplicando la base de maquillaje Y voy a estar aplicando Estas dos son de Medicaid Una es un poquito más oscura Y la otra es un poquito más clara Las voy a estar mezclando Bien voy a pasar a difuminar Lo que es el corrector Bien voy a pasar a sellar esto Con un polvo Y voy a estar utilizando El polvo Perdón De Maybelline Es de Light 01 Ok Ya que terminé De sellar Todo mi maquillaje Voy a estar utilizando Esta base Como contorno Esta base Esta es la de Microsoft Forever Y la voy a estar Aplicando con una brochita Para no mancharme tanto Hice un poquito de contorno En mi nariz Y en la parte de abajo Lo voy a estar pasando A difuminar Con esta brochita Y en la parte de abajo Y ya que nos vemos De hecho De hecho Lo voy a estar usando Y ahora Lo voy a estar usando Y ya que nos whales Voy a estar aplicando mi blush Y voy a estar aplicando este de Prystic Es el B12 Muffit Blush Este lo voy a estar aplicando con el Chorice C Ok, ya para terminar con el maquillaje Voy a terminar con los ojos Y voy a estar aplicando una sombra negra Voy a estar utilizando la sombra negra de azul Voy a agarrar muy poquito Y la voy a estar aplicando En mi lagrimal de mi ojo Solamente hasta la mitad La mitad de aquí Y la mitad de mi lagrimal Ok, en la parte del medio Voy a utilizar de nueva cuenta La sombra Minty Grand Y la voy a estar utilizando Y la voy a estar aplicando En medio De la sombra Ok, ya puse máscara de pestañas En mis pestañitas inferiores Voy a estar utilizando Un poquito de iluminador Perdón, sin el lagrimal Debajo de mi ceca Ok, voy a estar tomando Otro iluminador Y voy a estar utilizando Este de aquí Voy a estar utilizando Este Lo voy a poner Arrededor de mi cúmulo Con mi dedito Voy a estar agarrando Y lo voy a estar poniendo En el arco de cúmulo En la puntita de mi oreja Ok, ya para finalizar Este maquillaje Voy a estar utilizando Este gloss Que es de Decaple Es un tono nude Bien, muy amores Es así como termina Este maquillaje Espero y les guste Mucho Yo lo combiné Con este outfit Pues bueno, muy amores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Dejenme su huella de amor Con un like No se olviden de suscribirse A mi canal Y de seguirme En mis redes sociales Si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Bye, bye